Hola, soy Ana Pau. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kerim. Bueno, y les queremos hacer una invitación muy especial para que corran por el futuro de nuestro país este 1 de octubre, que gracias a Trail Runners y Plan Internacional, esta carrera va a ser posible. Porque se viene la Ultra Trail Comasagua 2017 a beneficio del movimiento mundial por ser niña. ¿Y cuáles son las distancias, Ana Pau? Hay varias, para que no tenga pretextos y no diga que no puede correr. Hay 11 kilómetros, 20 kilómetros, 30 y 50 kilómetros. Ay, 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 eso va a estar duro. Y miren, esta es la camiseta que se va a estar dando en los kits. También se puede inscribir acá en la dirección que está apareciendo abajo en la pantalla. Así es que los esperamos este 1 de octubre y a correr por la niñez de nuestro país. Así es, nos vemos en Comasagua por ser niña. Así es, nos vemos en Comasagua.